¿Qué dices, Pati? ¿Ya has encontrado colaborador para tu programa? ¡Ey! ¿Y dices que vas a empezar a trabajar? ¿Dónde, tío? Es una rubia loca de atar Es un enano muy singular Quiere que haga televisión Va a ser mi colaborador Sabe Dios cómo saldrá Pero, ah, eso que más nos da Cuéntanos, cuéntanos ¿Quién te va a pagar? Cuéntanos, cuéntanos ¿Quién te va a peinar? No me hace mucha ilusión Ver a programas del corazón Puede ser mi trampolín No sabe ni quién es Pacirín Sabe Dios cómo saldrá Pero, ah, eso que más nos da Cuéntanos, cuéntanos ¿Quién lo va a emitir? Cuéntanos, cuéntanos ¿Quién más va a salir? Andá, es verdad Tengo que buscar a más gente para el programa Más gente, más gente ¡Guárdame el esmalte de uñas, chicas! Vale. Chinchimini, chinchimini, chinchimchiri No tengo ni un euro que va a ser de mí Quizás me recuerden, soy Mickey Nadal La ficha amarilla en el informal Desde que terminó todo me ha ido fatal Chinchimini, chinchimini, chinchimchiró Yo quiero un programa, un programa de humor Para este trabajo aún puedo servir Tengo de esparpajo y se hace reír A la primera oferta le diré que sí A ver qué me han dejado aquí Dieciséis céntimos, un botón y un chicle Espere, espere un momento Reconocería esa silueta en cualquier lugar del mundo Sí Carmen de Mairena Pues si no es que estoy gorda Patricia, ¿dónde? ¿Pero cómo estás? Me alegro mucho de encontrarte, Mickey ¿Qué tal te va? Fatal, no tengo trabajo Bueno, Mickey, venga Mickey, no llores, no te preocupes Verás, yo tengo un proyecto entre manos No es gran cosa Es un programilla en la sexta Pero si te apetece Me estás sufriendo trabajo Sí, creo que sí Gracias Ay, Mickey, no, no Para, para Mickey, levanta Además no creo que sea el mejor sitio para hablar de negocios Ven aquí, dame la mano ¿Estás listo? Sí, listo Una, dos y tres Patricia, verdaderamente estás preciosa ¿Cómo dices? ¡Ay, qué rica estás! ¡Ay, oh my! ¡Ay, me lo dices de veras! Te juro que sí Bueno, tú también estás guapo, Mickey Dentro de tus posibilidades Qué mal me ha ido hasta hoy Más si en el paro yo estoy Por mucho no será Mickey, ¿quieres bajar aquí y dejar de hacer tonterías? Nunca tan feliz A ti te vi Por ir a currar Oh, gracias por darme trabajo, Patrick Tengo ganas de empezar ¿Te entras a sección? De caspa y también de vídeos frikis Mickey te vas a encargar Oh, tengo que ponerme a DSL El YouTube pienso saquear Si a Mickey quieres llegar Vomitarás La palangana llena a rebosar Mira, mira, mira ¡Ay, Mickey, qué asco! Qué contenta estoy de verte, Patrick Quieren volver contigo a trabajar Bueno, ¿qué? ¿Trato hecho? Trato hecho Estupendo Pues ahora ven que te quieren presentar a alguien, Mickey Mira, aquí está Ángel, Mickey Mickey, Ángel Bueno, yo os dejo porque me tengo que ir a buscar Un reportero para las noticias internacionales Bueno, hasta luego Hola, ¿qué tal? Ángel Yo muy bien Mickey ¿Qué te ha dicho a ti la rubia que hay que hacer? Yo cogeré Vídeos de internet Finos, japoneses, muy cachondos Lo vas a flipar ¿Os suena bien, Mickey? Quizá un poco friki No te apures que no nos va a ver, mi Dios Si es así, vamos Lo bueno es que si fracasamos Siempre nos quedará un lugar Siempre nos quedará un lugar Siempre nos quedará un lugar A ver, Peques Vamos a repasar las normas básicas del buen chico de la cueva Levantaos cada mañana Y encended pronto el televisor Por la noche veréis TNT Por la tarde veréis el tomate Todos los días lo tenéis que ver Tomate Tomate Ar tomate de milenio Quizá hay otra forma más fácil de explicarlo, Pepe Do, donde estás, corazón Revistas también leer Milenio, corazón de Famosio de Antena 3 Solo debes descansar La hora del documental Si no echan nada más Vuelve a ver Tomate Splash Pepe, ¿qué tienes que hacer los próximos dos años? Nada ¿Quieres trabajar en la tele? ¿Puedo ir así vestido? Claro que sí Tus tirantes me gustan Tengo que ir a buscar una reportera Luego nos vemos, Pepe Hasta luego, niños Adiós, Patricia Ahora una de Peri Oye, ¿tú que eres tan mona? ¿A ti no te gustaría dejar el súper y currar en la tele? ¿Serías mi reportera? ¿Tú crees que yo sería capaz? Pues claro, mujer Solo necesitas mucho morro y un micrófono Eso está hecho ¿A qué guardaespaldas hay que pegar? ¿A quién hay que entrevistar? Vente conmigo a la sección de quesos Que hay un quesito esperándote Que te va a encantar Venga, vamos No puedo comprenderlo Me emociono con verlo Pero es del abregón Y ha tenido tantos Quiero saber ¿Qué es lo que les da? ¿Qué les dará? Qué bueno que está Quisiera gritar Hablarle de amor Y tengo temor Nunca pensé poder perseguir Un cuerpazo así Bueno, ¿qué? ¿Entonces te vienes conmigo? Sí, claro ¿Nos llevamos a él? No, déjalo aquí Que ya vendrán los del tomate a por él Venga ¡Qué bien! ¡Mira, Pilar, un perrito! ¡Qué bueno! Nos vamos a la sexta A reírnos del corazón Y ubicar a Sergio Aliso Sacar a hacer pis mejor Poner verde al tomate Y hablar de Julián Muñoz Muñoz, 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 Muñoz Muñoz, Patofa, Rivera, Falcó Hablaremos de Iránita Bisbal número uno en Japón Bueno, Vicky Perdón Aquí no se canta Nos vamos a la sexta A reírnos del corazón Dale, Dulce porque es un Cristo descanso ¿Lo hemos termos de enerte de laies elação? No, 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 no Vamos a la sexta